bienvenidos a este canal de teología hablaremos sobre el corpus christi jueves de corpus christi fiesta del cuerpo y la sangre de cristo de la presencia de jesucristo en la eucaristía corpus christi es la fiesta del cuerpo y la sangre de cristo de la presencia de jesucristo en la eucaristía este día recordamos la institución de la eucaristía que se llevó a cabo el jueves santo durante la última cena al convertir jesús el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre es una fiesta muy importante porque la eucaristía es el regalo más grande que dios nos ha hecho movido por su querer quedarse con nosotros después de la ascensión cuál es el origen de la fiesta dios se utilizó a santa juliana de montcordilón para propiciar esta fiesta la santa nace en retins cerca de liege bélgica en 1193 quedó huérfana muy pequeña y fue educada por las monjas agustinas de montcordilón cuando creció hizo su profesión religiosa y más tarde fue superior a de su comunidad por diferentes intrigas tuvo que irse del convento murió el 5 de abril de 1258 en la casa de las monjas y tercienses de foses y fue enterrada en villiers juliana desde joven tuvo una gran veneración al santísimo sacramento y siempre añoraba que se tuviera una fiesta especial en su honor este deseo se dice haberse intensificado por una visión que ella tuvo de la iglesia bajo la apariencia de luna llena con una mancha negra que significaba la ausencia de esta solemnidad ella le hizo conocer sus ideas a roberto de torete al el entonces obispo de liege también al doctor dominico junc más tarde cardenal legado de los países bajos allá ex pantaleón en ese tiempo archidiácono de liege después obispo de verdún patriarca de jerusalén y finalmente el papo urbano cuarto el obispo roberto se impresionó favorablemente y como en ese tiempo los obispos tenían el derecho de ordenar fiestas para sus diócesis invocó un sínodo en 1246 y ordenó que la celebración se tuviera el año entrante también el papa ordenó que un monje de nombre juan debía escribir el oficio para esa ocasión el decreto está preservado en vinterín junto con algunas partes del oficio el obispo roberto no vivió para ver la realización de su orden ya que murió el 16 de octubre de 1246 pero la fiesta se celebró por primera vez por los cánones de san martín en liege ya ex pantaleón llegó a ser papa el 29 de agosto de 1261 la ermitaña eva con quien juliana había pasado un tiempo y quien también era ferviente adoradora de la santa eucaristía le insistió a enrique de welders obispo de liege que pidiera el papa que extendiera la celebración al mundo entero urbano cuarto siempre siendo admirador de esta fiesta publicó la bula transiturus el 8 de septiembre de 1264 en la cual después de haber ensalzado el amor de nuestro salvador expresado en la santa eucaristía ordenó que se celebrara la solemnidad de corpus christi en el día jueves después del domingo de la santísima trinidad al mismo tiempo otorgando muchas indulgencias a todos los fieles que asistieran a la santa misa y al oficio este oficio compuesto por el doctor angélico santo tomás de aquino por petición del papa es uno de los más hermosos en el breviario romano y ha sido admirado aún por protestantes la muerte del papa urbano cuarto el 2 de octubre de 1264 un poco después de la publicación del decreto actualizó que se difundiera la fiesta pero el papa clemente quinto tomó el asunto en sus manos y en el concilio general de viena celebrado en 1311 ordenó una vez más la adopción de esta fiesta publicó un nuevo decreto incorporando el de urbano cuarto juan 22 sucesor de clemente quinto instó su observancia ninguno de los decretos habla de la procesión con el santísimo como un aspecto de la celebración sin embargo estas procesiones fueron dotadas de indulgencias por los papas martín quinto y eugenio cuarto y se hicieron bastante comunes a partir del siglo 14 la fiesta fue aceptada en en colonia en 1306 en worms la adoptaron en 1315 en strassburg en 1316 en inglaterra fue introducida de bélgica entre 1320 y 1325 en los eeuu y en otros países la solemnidad se celebra el domingo después del domingo de la santísima trinidad en la iglesia griega la fiesta de corpus christi es conocida en los calendarios de los sirios armenios coptos melquitas y los rutinios de galicia calabria y sicilia o sicilia el concilio de trento declara que muy piadosa y religiosamente fue introducida en la iglesia de dios la costumbre que todos los años determinado día festivo se celebre este excelso y venerable sacramento con singular veneración y solemnidad irreverente honoríficamente se ha llevado en procesión por las calles y lugares públicos en esto los cristianos atestiguan su gratitud y recuerdo por tan inefable y verdaderamente divino beneficio por el que se hace nuevamente presente la victoria y triunfo de la muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo hablaré brevemente sobre el milagro de bolsena en el siglo 13 el sacerdote alemán pedro de praga se detuvo en la ciudad italiana de bolsena mientras realizaba una peregrinación a roma era un sacerdote piadoso pero dudaba en ese momento de la presencia real de cristo en la hostia consagrada cuando estaba celebrando la misa junto a la tumba de santa cristina al pronunciar las palabras de la consagración comenzó a salir sangre de la hostia consagrada y salpicó sus manos el altar y el corporal el sacerdote estaba confundido quiso esconder la sangre pero no pudo interrumpió la misa y fue a orvieto lugar donde residía el papa urbano cuarto el papa escuchó al sacerdote y mandó a unos emisarios a hacer una investigación ante la certeza del acontecimiento el papa ordenó al obispo de la diócesis llevar a orvieto la hostia y el corporal con las gotas de sangre se organizó una procesión con los arzobispos cardenales y algunas autoridades de la iglesia a esta procesión se unió el papa y puso la hostia en la catedral actualmente el corporal con las manchas de sangre se exhibe con reverencia en la catedral de orvieto a partir de entonces miles de peregrinos y turistas visitan la iglesia de santa cristina para conocer donde ocurrió el milagro en agosto de 1964 700 años después de la institución de la fiesta de corpus christi el papa paulo sexto celebró misa en el altar de la catedral de orvieto 12 años después el mismo papa visitó bolsena y habló en televisión para el congreso eucarístico internacional dijo que la eucaristía era un maravilloso e inacabable misterio ahora bien algunas tradiciones mexicanas de corpus christi esta fiesta tradicional data del año 1526 se acostumbra a rendir culto al santísimo sacramento en la catedral de méxico el centro de la festividad era la celebración solemne de la misa seguida de una imponente procesión que partía del zócalo en la que la sagrada eucaristía portaba portada por el arzobispo bajo palio era escoltada por autoridades virreinales cabildo cofradías ejército clero y pueblo había también representaciones teatrales alusivas música y vendimia especial los campesinos traían en sus mulas algunos frutos de sus cosechas para ofrecérselas a dios como señal de agradecimiento esto dio origen a una gran feria que congregaba artesanos y comerciantes de distintos rumbos del país que traían mercancías a lomo de mula frutos de la temporada y artesanías que transportaban en huacales cuentan que un hombre llamado ignacio tenía dudas acerca de su vocación sacerdotal y un jueves de corpus le pidió a jesucristo que le enviara una señal al pasar el santísimo sacramento frente a ignacio en la procesión ignacio pensó si ahí estuviera presente dios hasta las mulas se pondrían de rodillas y en ese mismo instante la mula del hombre se arrodilló ignacio interpretó esto como señal y entregó su vida a dios en el sacerdocio y se dedicó para siempre a transmitir a los demás las riquezas de la eucaristía así fue como surgieron las mulitas elaboradas con hojas de plátano secas con pequeños guacales de dulces de coco o de frutas de diversos tamaños esta fiesta se celebra cada año el jueves después de la santísima trinidad se lleva a cabo en la catedral y los niños se visten de inditos para agradecer la infinita ternura de jesús ahora bien respecto a la participación en la procesión con el santísimo la procesión con el santísimo consiste en hacer un homenaje agradecido público y multitudinario de la presencia real de cristo en la eucaristía el pueblo congregado camina con jesús se acostumbra sacar en procesión al santísimo sacramento por las calles y las plazas o dentro de la parroquia o iglesia para afirmar el misterio de dios con nosotros en la eucaristía esta costumbre ayuda a que los valores fundamentales de la fe católica se acentúen con la presencia real y personal de cristo en la eucaristía la hora santa es una manera práctica muy bella de adorar a jesús sacramentado el papa juan pablo segundo la celebra la celebraba hemos recordamos al igual que la mayoría de las parroquias de todo el mundo los jueves al anochecer para demostrar a cristo eucaristía amor y agradecimiento y reparar las actitudes de indiferencia y las faltas de respeto que recibe de uno mismo y de los demás hombres tantas veces que comulgamos sin conciencia otras tantas en pecado otras tantas distraídos consiste por lo tanto en realizar una breve reflexión evangélica en presencia de jesús sacramentado y al final se rezan algunas letanías especiales para demostrarle a jesús nuestro amor se puede celebrar de manera formal con el santísimo sacramento solemnemente expuesto en la custodia con incienso y con cantos o de manera informal con la hostia dentro del sagrario cualquiera de las dos maneras agrada a jesús se inicia con la exposición del santísimo sacramento o en su defecto con una oración inicial a jesucristo estando todos arrodillados frente al sagrario a continuación se procede a la lectura de un pasaje del evangelio y al comentario del mismo por parte de alguno de los participantes luego se reflexiona adorando a jesús rey del universo en la eucaristía se termina con las invocaciones y las letanías correspondientes y en el caso de que la hora eucarística se haya hecho delante del santísimo solemnemente expuesto el sacerdote da la bendición con el santísimo sacramento en caso contrario se finaliza la hora santa con una oración conocida de agradecimiento para recordar en familia lo que es la eucaristía que es la eucaristía la eucaristía es uno de los siete sacramentos nos recuerda el momento en el que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de cristo este es el alimento del alma así como nuestro cuerpo necesita comer para vivir nuestra alma necesita comulgar para estar sana y para ir al cielo cristo dijo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día otro aspecto que nos podemos cuestionar en que nos ayuda la eucaristía todos queremos ser buenos ser santos y nos damos cuenta de que el camino de la santidad no es fácil que no basta nuestras fuerzas humanas para lograrlo necesitamos fuerza divina necesitamos la ayuda de jesús esto sólo será posible con la eucaristía al comulgar nos podemos sentir otros ya que cristo va a vivir en nosotros actúa la gracia sacramental en nosotros podremos decir con san pablo vivo yo pero ya no soy yo sino cristo quien vive en mí tercera pregunta que nos podemos hacer en qué parte de la misa se realiza la eucaristía la eucaristía la celebración eucarística está constituida por dos partes fundamentales liturgia de la palabra y liturgia eucarística después de la oración de los fieles o la oración universal viene la presentación de los dones que lo que antes se conocía como el ofertorio viene la consagración y viene la comunión esta es la liturgia eucarística la presentación de los dones antes conocida como ofertorio es el momento en el que el sacerdote ofrece a dios el pan y el vino que serán convertidos en el cuerpo y la sangre de cristo nosotros podemos ofrecer con mucho amor toda nuestra vida a dios en esta parte de la misa la consagración es el momento de la misa en que dios a través del sacerdote la epíclesis es decir cuando viene la invocación del espíritu santo sobre las especies del pan y el vino se convierte el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de cristo en este momento nos arrodillamos todos los fieles como señal de amor y adoración a jesucristo dios hecho hombre que se hace presente en la eucaristía la comunión es la recepción del cuerpo y la sangre de cristo bajo la especie del pan o incluso a veces del vino también que viene a nuestra alma y ahí se queda la presencia eucarística lo que produce ciertos efectos en nosotros primero nos une a cristo y a su iglesia segundo une a los cristianos entre sí tercero alimenta nuestra alma cuarto aumenta en nosotros la vida de gracia y la amistad con dios quinto perdona los pecados veniales sexto nos fortalece para resistir la tentación y no cometer pecado mortal avanzamos así hacia una cuarta pregunta qué condiciones pone la iglesia para poder comulgar la iglesia nos pide dos condiciones para recibir la comunión primera estar en gracia con nuestra alma limpia de todo pecado mortal segunda cumplir el ayuno eucarístico cumplir el ayuno eucarístico no comer nada una hora antes de comulgar quinta cada cuánto puedo recibir cada cuando puedo recibir la comunión sacramental la iglesia recomienda recibir la comunión siempre que vayamos a misa es nuestra obligación recibir la comunión al menos una vez al año en tiempo de pascua que son los 50 días comprendidos entre el domingo de resurrección y el domingo de pentecostés pero nos obliga a ir a ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar es nuestro es nuestro compromiso no ir a misa el domingo es pecado mortal que tendremos que confesar por lo tanto siempre que acudamos a misa tenemos este compromiso de comulgar y de prepararnos para poder comulgar en gracia esto es fundamental si tenemos la oportunidad de ir diariamente a misa hagámoslo escuchamos la palabra y recibamos el cuerpo de cristo y podemos los fieles católicos recibir en un mismo día dos veces la comunión evidentemente en celebraciones eucarísticas diferentes es decir podemos ir a misa dos veces incluso durante un mismo día cuando así se requiera sexta pregunta que hacer después de comulgar se recomienda aprovechar la oportunidad para platicar con dios para meditar para encontrarnos con jesús que ha venido a nosotros todo lo que queramos lo que nos alegra lo que nos preocupa darle gracias por todo lo bueno que nos ha dado decirle lo mucho que lo amamos y que queremos cumplir con su voluntad que nos ayude a realizarla pedirle que nos ayude a nosotros y a todos los hombres en todas nuestras necesidades ofrecerle cada acto que hagamos en nuestra vida pedirle que nos haga experimentar su amor y su voluntad séptima qué hacer cuando no se puede comulgar se puede llevar a cabo una comunión espiritual esto es recibir a jesús en tu alma rezando la siguiente oración creo jesús mío que estás real y verdaderamente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te amo y me abrazo a ti no permita señor que jamás me separe de ti esto es lo que podemos hacer ahora bien corpus christi esta fiesta honra la presencia real de jesús en la eucaristía la cual es fuente y culmen de toda la vida cristiana nos lo dice el catecismo de la iglesia católica en el número mil trescientos veinticuatro cristo está presente de muchas maneras en la iglesia pero su presencia en la eucaristía es única en la eucaristía jesús está presente en cuerpo sangre alma y divinidad se le llama la presencia real porque jesús está verdaderamente presente por excelencia la iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico jesús nos espera en este sacramento del amor no escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las graves faltas y delitos del mundo no cese nunca nuestra adoración santo tomás de aquino compuso textos litúrgicos para la fiesta del corpus christi su adoro té devote continúa siendo una parte esencial de los himnos sagrados de la iglesia el pangelingua por ejemplo se canta frecuentemente durante la procesión eucarística después de la misa de la cena del señor el jueves santo cuyas últimas dos estrofas se conocen como el tantum ergo y se cantan durante la bendición del santísimo sacramento finalmente en la actualidad las parroquias tienen procesiones de la eucaristía y en alrededor de la iglesia o por las calles de la ciudad otras parroquias ofrecen horas santas adoración eucarística exposición y bendición con el santísimo sacramento o una letanía de la preciosísima sangre hasta aquí en esta breve reflexión sobre el corpus christi agradezco a todos ustedes su amable atención les deseo una felices fiestas una feliz solemnidad del cuerpo y la sangre de cristo corpus christi y noticia veritatis proficere pax et bonum y